Música Chicos y chicas amigos videojugadores sean bienvenidos una vez mas a este nuevo video Esta vez nos encontramos de nuevo en Ninja Gaiden 2 Ya se que estoy hablando un poco rapido perdonenme pero Bueno lo que pasa es que ya habia grabado el gameplay De hecho acabo de grabar 4 gameplays para el canal Si el comentario no es en vivo de este gameplay Porque pues porque la no se el jodido programa que uso para grabar los videos Pues no se no grabo el audio del juego ni mi voz Entonces fue una estupidez Y tengo que volverlo a hacer Les voy a poner varias canciones de fondo De hecho en esta y en la parte que sigue de Ninja Gaiden 2 Les pondre canciones de fondo Pero en esta parte pondre rock y metal Y en la siguiente parte les voy a poner pues un poquito de este De electrónica y bueno a ver que les gusta mas De hecho en la siguiente parte voy a usar canciones que un amigo mio hace Que bueno si igual si quieren descargarlas les dejaré aquí el enlace para que les puedan descargar Bueno en esta parte no en el siguiente olvidenlo Ya no se ni que estoy diciendo Pero bueno carnales Porque me presenté rápido y todo Pues porque esta parte es un poco complicada Es un poco tediosa Usan el arco para matar a los ninjas con bazooka Este yo no recuerdo si lo hizo No pero tienen que apagar esos faros Con este con el arco Pero pues una vez que los ninjas nos vieron Pues no nos van a dejar Y vamos a perder tiempo este intentándolo Entonces lo que vamos a hacer es directamente por ellos Corremos sobre el agua Y nos vamos a atacar ya sea con espada dragón Con un vuelo de golondrina Eh procuren no caerse al agua Este y de verdad esta parte se les puede llegar a complicar bastante Bastante el maestro ninja es bastante complicado La neta yo no paso de puro milagro esa vez Lleva una hora aquí y bueno Este se pone bastante perro Porque los enemigos aguantan mas Y salen muchisimos mas ninjas con bazooka Entonces dices mierda Pero bueno carnales Eh porque estoy grabando ninja O mas bien porque voy a subir ninja gaire en dos Si ya lo grabé ya 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 se Porque estoy subiendo ninja gaire en dos Eh pues porque ya subí varias partes del black Y el dos lo dejé un poco olvidado Entonces bueno Eh vamos a seguir con ninja gaire en dos Eh ya faltan pocas partes para el final Eh voy a grabar Pues voy a procurar grabar ya el mas tiempo El mayor tiempo posible ninja gaire en dos Lo que pasa es que no quiero aburrirlos En capítulos como este Que son bastante aburridos Y este me caga me caga me caga me caga me puta Eh pues porque eh porque Ya les dije no Este como que nada mas ponen enemigos a lo tonto Nada mas por Por ponerlos ahi Eh lo que este nivel si Este se les puede llegar a complicar Y se pueden llegar a desesperar bastante Créanme que yo eh Bueno yo ya estoy desesperado Porque pues este lo estaba pasando Lo pase mas bien Y este Y luego me sale el programa con sus tonterias Estas del audio Bueno bueno ya ya El chiste es que ahorita pues ya Edite el gameplay Eh busque las canciones de fondo Hice la miniatura Porque yo hago mis miniaturas de mis videos Por eso quedan todas culeras Este Pero eh bueno Igual si me quieras encontrar una miniatura O un diseño para tu canal Eh pues Me puedes mandar un twitter O mandarme Dejarme un comentario Y lo haremos después Pero bueno carnales Este Eh ahorita Este Bueno eh Recordan que la parte pasada De Ninja Gaiden Black Eh bueno no la pasada La pasada Olvidenla En la última parte Que se olvide Ninja Gaiden Black El chiste decidió contar varias cosas Eh Que quería contarles en el capítulo 8 Pero pues eh Olvidenlo Se va a hacer aquí Eh pues si La situación es que Eh No se si voy a estar muy activo Estamos de vacaciones Porque eh Bueno Yo estudio diseño Entonces eh Créanme que tengo tareas Tengo la tarea de vacaciones Que tengo que hacer un dibujo De dos metros por uno y medio Y si esta Si esta perro Porque pues Pues tengo que diseñar un dios Eh mesoamericano Obviamente un dibujo Eh Ponerle varias prendas Colorearlo Osea Y es en calicot Es como una tela Parecida al peyón Eh Este Bueno No se si me entiendan Entonces Para no hacerles el cuento largo Eh Lo que sucede es que Pues tengo tarea No Y así este Básicamente Este Ahora si que Estoy saturado un poco de tareas Pero eh Pues no es excusa Para que no les suba video Están de acuerdo Eh Les tengo que subir algo Eh ¿Por qué? Eh Pues porque no quiero dejarlos A ustedes sin video Yo sé que no muchos los ven Y realmente pues Eh Es algo que me da Eh Igual Porque sean muchos o pocos Eh Los que lo vean Pues a mi me gusta esto Eh Es algo así como un distractor Un pasatiempo Eh De hacer videos Es como llevar mi pasatiempo De jugar videojuegos A un nivel más allá De Osea Compartirlo con ustedes Eh ¿Por qué? Pues porque no se Es Es padre Eh Y aparte he conocido A amigos nuevos Eh Por este medio Tan increíble y genial Que es YouTube Y bueno También estoy En proceso a ver Eh Pues de otros proyectos Eh Que quiero hacer Quiero hacer Eh Otra guía Eh Esta guía si pienso terminarla Eh Quiero que sea la primera serie Que acabo en el canal Eh Después acabaré Ninja Gaiden Black Eh Por cierto que ahí ya tengo también Eh Ya grabaste el capítulo 9 Eso si están con comentario en vivo Y todo Perfecto Perfecto Con algunos consejitos Eh Pues para que lo puedan pasar más fácilmente Realmente este capítulo Eh No tengo mucho que aconsejarles Más que en cierta parte Eh Ya lo van a ver ahorita En los instantes Pero pues aprovecho que el video está así corriendo Nada más pues este Nada más hagan lo que yo Eh Corran y Y hagan Bueno no hagan exactamente lo mismo que yo O sea yo sé que ustedes pueden jugar mejor Y matar mejor a los ninjas y robots Que salen en esa parte Pero pues eh Si yo corro en esa zona Eh Ustedes háganlo Porque Es innecesario Eh A menos que quieran sacar maestro ninja Ahí si quédense Y meten a todos los enemigos Eh Aquí van Ojo van a salir más minas Eh Yo os recomiendo que Las exploten las más que puedan Con el arco Y eh Pues vamos a subir por las ramitas Esas que están ahí Vamos a ver Vamos a columpiarnos Y vamos a No con Así como toque la ramita Pícale a la Para que salte rápido Van a salir unos cuantos ninjas Eh En el pasillo Eh Los matamos con una drop O haganles combos XXY Y los obliteran Eh Los ninjas ya O sea Son fáciles A estas alturas del juego Ya debes dominar Eh Más o menos los combos Y los controles de Ryu Porque pues Ya Ya llegaste hasta aquí Este No creo que no sepas manejar bien Eh A Ryu Más o menos ya debes saber Qué combos tienes Y cuáles son efectivos Contra cada Cada tipo de enemigo Y bueno Eh Aquí es acá en el arco Va a haber un ninja por ahí Recuerden que esta está en dificultad Acólito Eh Si están jugando en dificultades Más arriba Eh Obviamente va El capítulo va a ser más o menos lo mismo De hecho no cambia mucho Eh Lo El problema es que Eh Los enemigos se multiplican Eh Yo diciendo que no cambia Los enemigos se multiplican Eh Obviamente por Pues en los que se ven aquí Es que salen tres veces más En Master Y en Mentor también Eh Pero Eh Pues lo difícil radica En el daño que inflingen Los enemigos Entonces Eh Si es recomendable Que traten de no Eh Recibir daño Por eso matamos a los ninjas Con unizuna Porque es el combo Que los puede matar más rápidamente Excepto el maestro El maestro Créanme que Ah suena mi celular Soy idiota Siempre suena cuando Olvidenlo Este Ah si este El maestro Este Los enemigos Si se pueden levantar De unizuna drop Eh Entonces Eh Tienen que atacar rápido Y este Ah Como se llama Perdón Es que estaba Contrastando un mensaje En el teléfono Este Si este Procuren matar Los enemigos rápidamente Hay como vieron Matar las demás minas Que esas Pero les digo minas Son como unas medusas Que quedan Eh Para que nos recuperemos Eh La vida que nos hace falta Eh Algo que no sé si les he mencionado Es que En este juego Se te regenera la vida Pero lo que está Así en color rojo De tu barra de vida No se te va a regenerar A menos que utilices Una curación Eh Es algo así como El daño residual Y daño permanente Ah miren Por eso guardamos ese cofre No la verdad Ni me acordaba Bueno Se me olvidó decirles Que estaba ahí En el gameplay Si me acordé Pero ahorita no Este Ese cofre que estaba ahí Guardenlas De esta parte Jeje Bueno Ya que nos matamos Cruzamos por este lacito Así bien Bien plugs Bien felices de la vida Bien campantes Ya compramos con Muramasa Mi pinche teléfono Está suena y suena Mierda Disculpen Este Pero Bueno Como yo les decía gente Lo que tenemos que hacer Es Comprar con Muramasa Atascarnos Atascarnos De todo lo que tengamos Les recomiendo que se oyen Con el arco Porque Bueno No se si lo quieran hacer así Si no tienen el báculo lunar A su nivel 3 Compran las flechas Para que podamos matar Al jefe O mini jefe Que sigue Fácilmente con el arco La verdad Yo lo intenté Y fallé No se que mierdas me paso Pero fallé Los disparos Entonces Por eso les digo Si no tienen el báculo lunar A su nivel 3 Pues compren las flechas Pero si tienen el báculo lunar A nivel 3 Pues ya les hiciste Nada más es Que apliques Pura técnica giratoria Como siempre Explotamos el lunar Estoy tratando De no explotar La guadaña Porque la vamos a explotar Mucho más En los últimos capítulos Aunque también espero Que no Quiero enseñar A pasar las ciertas zonas Del juego Con un arma en específica Bueno Al menos como yo lo paso Excepto el maestro El maestro Creo que es el báculo lunar Casi todo el pinche juego Porque si está bien difícil Y que bueno Para maestro ninja No hay nada mejor Que el báculo lunar Por lo menos En Ninja Gaiden 2 En el Sigma 2 Es que no he jugado A los Sigma No les puedo dar un veredicto Ay me estoy cansando De hablar como un idiota Todo el tiempo Bien Hay un dragón para guardar Guarden Guarden Sin importar Que ustedes guarden Porque viene una parte Muy tediosa Sacamos No olvidenlo Lo importante es Sacar el báculo lunar No importa si está A su nivel 2 o 3 Pero nos importa Preferentemente a nivel 3 Pero si está a nivel 2 No importa También se puede pasar Sacan el lunar Esta parte me recuerda Mucho a Ninja Gaiden Black Salen las estes Como cucarachitas Hacemos técnica giratoria Con el báculo lunar O la normal Y ese es el modo Para pasar esto O sea Se la pasan a pura técnica Definitiva Mientras más maten Ustedes Y más técnicas Definitivas hagan Más dinero van a sacar Más karma van a conseguir Y el dinero Va a ser crucial A partir de estas partes Por eso Traten de hacer El mayor dinero que puedan Y si mi perra Está nadando Por eso Ay mierda Pero bueno Ya una vez que acabemos De matarlos a todos Salen muchos No se cuantos enemigos Salen Y mierda No se cuantos Esperen Te voy a hacer Un pequeño corte De grabación Ahora si gente Perdón Bueno como Ya no se dice Que les estaba diciendo Bueno el chiste Es que Eso fue todo Lo que pasó De hecho Hoy todavía Estoy con la voz Un poco cansada Por eso Estoy hablando rápido Y así Porque grabé El capítulo 9 De Ninja Gaiden Black Y el 8 Y el 9 Es una parte larga Fueron casi 20 minutos Hablando Y si estoy un poco Desgastado Pero es un capítulo Muy chido Espero que yo Espero que les guste Voy a Bueno no lo mejor De mi Pero trate de hacerlo Lo mejor Y lo más rápido posible Pero bueno Llegamos a unas cavernitas Con más cucarachitas Mantanlas con el lunar O se las pueden brincar El chiste de esto Es que vamos a llegar Como a unas Bueno Ustedes Como lo estén jugando Van a ver Como está una música Tranquila Hay un estilo de música Pero cuando el enemigo Empieza a salir Porque empieza a salir Así de la nada La música Va a cambiar Va a cambiar La música Y como que La tierra va a temblar Les tengo que decir Por si nada Lo les tienen en el video O si les aburre Que sea lo más Fácil probable Pero bueno gente Este Como les dije Por eso pudieron comprar O el arco O el lunar a su nivel 3 O pudieron comprar los dos Si es que les alcanza Yo digo que les debe alcanzar Si están jugando Más o menos como yo O como lo está Haciendo Si están siguiendo La guía del gran Marco Ayabusa Que bueno El está Creo que No es cierto El está uno o dos capítulos Atrás de mi Y yo la empecé a subir No es cierto Creo que Olviden La empezamos a subir Casi al mismo tiempo Ese es el chiste Pero pues ya Este Yo espero que a partir de aquí Los capítulos sean más largos Me voy a brincar Las partes innecesarias Pero también tengo que explicarles Varias cosas del juego Entonces bueno Ahí ya vieron que Empezó a temblar Es porque ya salió el enemigo O bueno No Es que no sé No creo que Esa madre Sí ya salió Podemos Matarla Así miren Salen tantitos Se asoman Y se meten rápidamente Entonces cargan Un arco El arco A una flecha A su técnica definitiva De nivel 2 Y cuando vean que se asoma Esa cosa le disparan Yo fallé Porque estaba esa cosa ahí La cucarachita Misma técnica Salen Hacen un combo pequeño Con el lunar O el arma que quieran Y se regresan Cargamos el arco A su nivel 2 Esa es la forma más fácil De pasarla Pero yo fallé De todos modos Se los enseño Porque ustedes Los quieren intentar Y les sale bien Que yo espero Que así sea De todos modos Ya les dije La técnica Para matar esta cosa ¿No? Ahí vemos Que esa cosa No salió Por alguna extraña razón Entonces Hacemos esto Nos metemos Y salimos Cargamos arco Técnica definitiva De nivel 2 Ahora si ahí viene Y le disparamos Pero Es que Tienen que dispararle Justamente en un momento Cuando ustedes ven Que asoma la cabeza O la punta Pues le disparan El otro método Es este Aplicamos La técnica giratoria De el bajo del lunar Tiene que ser la giratoria Porque puede llegar De cualquier lado Entonces si aplicamos La giratoria Ryo automáticamente Le va a pegar Al enemigo Es una ventaja Habrá como unas cuevitas Para esconderse Es lo que yo recomiendo Que hagan ¿Por qué? Porque esta cosa A veces puede llegar Y agarrar Los desprevenidos Hace un agarre Que baja muchísimo Como vieron Ahí llegó De otro lado Y Ryo Bueno El monito Este Ryo Le pegó Del lado que llegue Igual si es una técnica Definitiva Pues matamos Cucarachitas Y nos van a dar dinero Otra vez Ay miren Ahí está esa Porque cuando Cuando corre así Nos lleva Y nos enviste ¿Lo ven? Y baja bastante vida Yo lo quería pasar Sin que me hiciera daños Pero pues no se pudo Y bueno Al final de cuentas Pues la técnica Es la misma ¿No? Ahí quise volver A intentarlo Y rompan Esos capullitos Porque a veces Contienen vida Entonces Nos pueden curar A mi no me curaron Desafortunadamente Y quería volver A matarle igual Pero pues ya La verdad Me desesperé Y mejor salí Y apliqué La del báculo O no se No de hecho Me volví a meter A la cueva Ah Soy Soy idiota Disculpenme Pero si Este Lo pueden pasar Así como ustedes quieran Creo que con la Del grunar Nos dan más karma Más puntos Entonces creo que Está más Más HD Está más Cool Acá bien Naco Bien Suquis Truquis Para pasarlo así No es que Bueno Es que Más problemas Estoy haciendo yo Intentando Es que yo Lo intenté matar así Pues Para enseñarles Como Más o menos Cuánta vida Le bajaría un flechazo Pero no lo logré Así que bueno Ya este Pues bueno Ya les enseñé la técnica Igual pueden activar El arte del fénix En llamas Los va a proteger De su agarre De la lengua Pero Pues no El arte del fénix Tienen que tenerlo Recomendablemente A su nivel 3 Y se me había pasado Decirles una cosa Lo que Recuerdan Las jueguitas moradas Yo me las gasté Necesariamente Pero espero que ustedes No lo hagan Y mejoren El nivel 3 El arte del vacío Penetrante ¿Por qué? Porque El jefe final De este capítulo Va a ser muy 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 necesario Pero está bien Que yo no se las haya puesto Porque Pues tampoco quiero Pasar la pelea tan rápido A este Entonces Pues así le va a dar Un poco más de No sé Si se va a ver más épico La pelea Con el jefe De este capítulo Espero que me vaya bien Que no me vaya tan mal Pero bueno Que reales Pues El gameplay Ya debe estar Si el gameplay Ya está por terminar Así que bueno Recuerda que si te gustó Si te entretuve Recuerda darle un like Un pulgarcito arriba A mi me ayudarías bastante O con esa cara Voy a hacer la miniatura Con esa cara Hice la miniatura Del video más bien Recuerda que Pues puedes comentarme Suscribirte Si te gustó Recomendarme a tus amigos Y pues bueno Yo soy de la que es ayer 1, 2, 3, 4 Carna Espero que estés muy bien Ya sé que estoy hablando rápido Pero bueno Nos vemos en la siguiente Así que Aquí guardamos Entonces amigos Bye bye chavos Cuídense Y no se la jalen mucho Nos vemos Adiós Adiós